Hola, hola, hola compañeros, estoy aquí en Bilbao rodando una película sobre actriz. Soy Marta Villar, directora de arte de cine y televisión. Mi nombre es Beatriz Lejerín y soy diseñadora narrativa. Mi nombre es Hayone Camborda, directora de filmes como Arima o Corno. Soy productora de tímica galaica, una empresa dedicada a producción de cinema autoral y también soy profesora en la Universidad de Vigo. Por cierto, muy orgullosa de un alumnado que triunfa hoy en el teatro, en el cinema y en el audiovisual. En 1986 dejé la caja de ahorros como administrativa para dedicarme a cumplir mi sueño, ser decoradora. En ese mismo año participé en la película Esperanza de Chano Piñeiro, tres años antes de lo que se llama el inicio del cine galego. Elevo más de 20 años trabajando en audiovisual galego, primero como realizadora de programas y después como guionista. Dirigí durante más de 20 años la que fue la primera agencia interactiva de Galicia. Comencé a traballar en audiovisual en el año 2004-2005, un poco de casualidad y muy vocacionalmente. El año pasado coordiné y dirigí un primer encuentro internacional de mujer en escena aquí en la ciudad de Vigo. Ahora mismo estamos ya trabajando para las próximas producciones. Tenemos la película San Simón que rodaremos este próximo año en la provincia de Pontevedra. Mi deseo a nivel profesional es poder vivir de contar historias a través del formato que sea, una webserie, una película, un cortometraje, una serie, un videoxogo, un contido digital interactivo. Somos muchas y buenas, tal como lo dicen los últimos premios recibidos. Acabamos de recibir a cuncha de Euro, do festival de San Sebastián por o porno. Para mí lo importante de todo isto es contar historias que transformen de algún xeito a manera que tenemos de hollar y de relacionarnos con mundo. No caso de las guionistas, desafortunadamente, las mujeres somos una abrumadora minoría o que influye directamente no tipo de historias que se contan. Os colectivos minorizados o mesmo non vexo personaxes cegas, xordas, personaxes con discapacidades, personaxes con VIH, a súa presencia totalmente inexistente, debe ser que non existen estas personas en Galicia, ou que a industria está colocando unha parede para non ver para ello. As cifras de mulleres directoras bailan función do orzamento. Entre un 8 e un 30%, a mayor orzamento na producción, menor porcentase de directoras. Non vou voltear a cámara por preservarla en a xe dos meus compañeros e compañeiras, pero alucinaría desainda coa cantidade de homens, moitísimos máis que mulleres, na rodaxe. Porque é un sector que parece que vive en igualdade, pero á realidade e ás estadísticas dignos que ainda non. Música 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 Música